¡Hey! Mi nombre es Isaac Torres y he servido como voluntario en Extreme Kids, en La Alabanza, con los jóvenes ya por varios años. Y siempre había un anhelo en mí de servir en las misiones. Me tocó ir a la Sierra Taromara hace como dos años y he ido en algunos viajes de hombre a hombre, pero tenía ese anhelo de hacer un viaje misionero ya como una persona individual. Y como que estaba en mi corazón, Dios lo había puesto desde hace tiempo, entonces yo me acerco al director de Visión Global y le comento que tengo dos semanas libres de vacaciones y me gustaría usarlas para un viaje misionero. Entonces él ya me dice, sabes que hay una necesidad en Israel, una iglesia pequeña en la ciudad de Tel Aviv, es una iglesia hispana y necesitan ayuda con los jóvenes, con los niños y en La Alabanza. Estaría muy chida que fueras a ayudar allá, déjame verlo con el pastor de allá. Y total, así se quedó y yo, wow, qué padre, ¿no? Faltando ya como literal una semana para salir en el mes de agosto. Me dice, sabes que se confirmó lo de Israel y no solamente son dos semanas, necesitamos que vayas por cinco semanas. Y yo, wow, está bien. O sea, es mucho más tiempo de lo que pensaba, pero le damos. Si Dios puso esto en mi corazón, entonces Él va a acomodarlo todo. Y faltando ya tres días para salir, Mike ora por mí en el campus. Ese es nuestro pastor de campus. Él ora por mí y me envía, ¿no? Entonces al final del servicio se empieza a acercar la gente, me empiezan a saludar y me empiezan a dar algunas donaciones. Y yo, wow, o sea, yo no lo esperaba para nada. Y yo pensé que iban a ser así como unos cinco o diez dólares que cada quien me estaba dando, pero cuando al final empiezo a contar todo el dinero que me habían dado en donaciones y dinero que también aportó mi familia, lo cuento todo. Y eran literalmente como seis dólares más de lo que me costaba el boleto de avión. Entonces ahí como que la convicción me vino y es como que, Señor, Tú quieres que yo vaya y Tú eres el que me está semeando, Tú eres el que estás preparando el camino y estás acomodando todo, vámonos. Estando allá en Israel fue una experiencia increíble. Este, la verdad, o sea, cambió mi vida, cambió mi perspectiva de muchas cosas. O sea, estás en donde Jesús andaba caminando, donde David estaba, donde se andaba escondiendo de Saúl. Y tal vez, tal vez tú piensas, bueno, yo no estoy preparado, ¿no? Este, hay otros con más capacidad, hay otros con más talento, liderazgo y todas estas habilidades. Pero la realidad es que Dios no está buscando eso. Dios está buscando un corazón dispuesto porque Él te va a preparar. O sea, cuando yo llegué allá a Israel, yo no sabía qué esperar. Yo tenía una idea general, ¿no? Bueno, voy a ayudar en niños, en jóvenes, en alabanza. Llego allá y es otro lenguaje, es otra cultura y es como que todo es súper diferente y es como que, ¿sabes qué? Lo que yo sé, lo tengo que hacer a un lado. Y es como que, Señor, revelame, enséñame qué es lo que tú quieres para estas personas, ¿no? Y literalmente los primeros días yo me encontraba orando de una forma intensa, así pidiéndole a Dios revelación, pidiéndole que me ayudara a conectar con esta gente. Dios nos está llamando a salir de las cuatro paredes, nos está llamando a ir a compartir lo que te ha dado porque cada uno de nosotros tiene algo único, tiene una experiencia única que Dios ha depositado y eso quiere Dios que vayamos y lo compartamos. Los animo a que tomen ese paso de fe, se inscriban a un viaje misionero, visiten www.visionglobal.cc y ahí encontrarán la información de todos los viajes para este siguiente año. Entonces, anímense, créanle a Dios y Él va a poner los medios. Gracias. 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 Gracias.